Contenders 24 Más de 20 años de experiencia brindando servicios de seguridad corporativa, salvaguardando la integridad y seguridad de nuestros clientes. Brindamos servicios de seguridad y vigilancia privada en todo el norte del Perú. Teniendo como base un sistema integrado de gestión y personal altamente capacitado, priorizamos la permanente comunicación con nuestros clientes y la adecuada capacitación de personal que ponemos a su servicio. Contenders 24 ¡Gracias por ver el video!